Muy buenas a todos y bienvenidos a serverpc Bienvenidos a un nuevo video de World of Warcraft Seguimos aquí leveando a Kung Estamos ya en cola para Buscador de mazmorras aleatorio Estamos ya llegando a esta zona de aquí Donde tenemos que empezar Nuestra nueva serie de misiones Y vamos a hablar con Sassy Malayave Que es la La de la orden del jefe de guerra Bienvenidos con dirijo Malayave Vale, tallos de juncos Otensis juncos Y Uff, no me mejora nada, tío No me mejora Nada Vale, entonces voy a ponerme aquí la La piedra de hogar Tenemos cosas para vender No, vale, ya está todo vendido ¿Cuánto dinero tengo? 43 hora De acuerdo, vamos a echar un vistazo Aquí Uff Tenemos que dirigirnos Hay que pasar Toda esta zona ¿No hay más misiones por aquí? No Qué raro Aquí hay Diablillos Podría ir por el camino Directa Podría volver por el camino y tal Vale, es zona de los Naga Voy a pasar de esta gente Completamente Vamos a pasar de esto Y vamos a ir directamente A la islita de los Naga Dios, se estará ahogando el pobre lobo Míralo Mira, cámaras escarlata Qué bien Vamos a ponernos aquí en el agua Vamos a quedarnos aquí en una esquina Por si acaso Vamos Vamos, acepta Que no quiero empezar A pelearme con los Naga Y que de pronto Me distraigan Bueno, tú ¿Qué le pasa? Vale Cámaras escarlata Perfecto Anda que no Anda que no hay recuerdos de aquí Esta es la de Harold A ver, no sé Consigue el códice de la cruzada No, no sé Hombre, los canes Sí, que aquí te daban un silbato Para invocar unos perretes Es verdad Es verdad Esto era la No sé si había zona de esta O esta parte era nueva Que no la recuerdo mucho No voy a mentir Continúa y usa el escudo para cubrirte Ostras, esto es nuevo, tío Ostras, esto es nuevo Yo no recuerdo nada de esto Oye, mi escudo está más bajo Lol, ¿cómo se están muriendo? ¿Cómo se han muerto esos? ¿Lol? ¿Esto ya es un boss? No, no No, no Vale Ostras, qué cosa tan rara ¿Cómo han muerto estos? ¿What? Yo no recuerdo nada de esto, tío No recuerdo nada de esto, tío ¿Cómo es posible? Vale, el maestro de canes Sí que es boss Espérate, vamos a ir a por este Hay un paladín aquí Sí Que es healer Tiene consagración Había un momento en el que consagración no era Era solo de los paladines sagrados Y luego se fueron a los retri Pero acabaron siendo solo de De los tanques Porque yo no recuerdo, por ejemplo, que Vale, ya está Este tormento de maná Un brícol Se ha transformado en un brícol Un anillo, loco Un anillo... Bueno, me lo voy a poner porque no tengo Y mató a todo el resto Hostia, yo no recuerdo nada de esto Ja Se ha muerto el tanque, tío Lol Aquí es donde estaba... No Vamos a curarle un poco Falta que no lo veo ¿Dónde ha ido esta? Madre mía No me estoy enterando de nada de esta mazmorra, tío Estoy perdidísimo, eh En serio Es como si fuese completamente nueva para mí esta mazmorra, tío Mira que me suena algo Pero no... Pero no... No la ubico, eh Oye, aquí hay alguien que tiene que estar OP, tío Porque... Nivel 35, 30, 30, 38 Malditos paladines Que se curan y se protegen Venga, vamos, 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 que ya los tenemos Vale, aquí hay... Usados escarlata asesinados Bueno Bueno Hay que matar a 50, loco Hay un mapa aquí de la zona ¿Y quién es el jefe, jefe? Tejador de fuego, Koeckler Una buena ocasión para medir mis fuerzas LOL Me han dejado... Me han dejado afuera, tío LOL ¡Hostia, que esta es la nueva, tío! Habilidad que tengo Ni la había visto ¡Lol! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia, vaya gilipollez! Vaya gilipollez No puedo liberar el espíritu, tío Pues nada, gente A esperar a que acaben con el boss ¡Pff! ¡Ja, ja, ja! ¡Se están muriendo! Increíble, tío Me he quedado por mirar el mapa Y decir, ¿qué estamos haciendo? LOL Claro, aquí estaba Harold Que soltaba un hacha Que te permitía hacer filotormenta Oye, este ha podido... Vamos a usar aquí el torpedo de Chi Para celar un poco LOL Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Ridículo Completamente ridículo Esta... Este combate Me lo he perdido completamente todo Pero bueno, voy a ir a... Directamente... A ver si me ha soltado algo Tío, es que qué mala suerte Que se me hayan cerrado las puertas En serio Sí, sí, sí Aquí estaba Harold Claro, aquí estaba Harold Que te soltaba el hacha este Que tenía... ¿Cómo era filotormenta? Sí, sí Y aquí se acababa la mazmorra Qué ridículo, por favor Ah, no, no se acababa O esto... O la han juntado con... Con varias Porque... Esto no era la... La... La biblioteca Mira, alguien ha subido de nivel ahí ¿Esto o han... O han rediseñado las cámaras, tío? ¿Por qué? Tío ¿Quién es la que está invocando? Erudito Escarlata Este es el pavo que... Está aquí haciendo... La protección Escarlata Se acabó O sea, pues es bien útil esta protección, ¿eh? Porque... Todo debe arder Nadie debe conocer la humillación de la cruzada Escarlata Vosotros también arderéis Pero explosión Uh... O sea, se le puede atorcir, ¿eh? Uf Yo lo admito Para mí como paladín Consegración es mi hechizo favorito, sin duda Oye, ¿quién está...? Oye, ¿quién está...? Oye, ¿quién está...? Oye... Porque hay una... Perfecto Cámaras Escarlata Bueno, pues bastante sencillote Vamos aquí a entregar ya la misión Vamos, vamos, vamos Un sacerdote sombras Venga ¿Qué necesitas? Códice Y lo de matar a los de estos Vale Pues ahora sí, gente Vamos a dejar el grupo Vamos a continuar Por Turece de Espina Y vamos a acabar con los Nagas Del mismo modo Vamos a entrar Cámaras Escarlata Monasterio Escarlata O sea, antes había La armería, la biblioteca El cementerio Y no sé si había alguna otra Pero esto me suena como que está como Unido o no ahora Qué raro A ver, tú ven pa' aquí Ya, vaya carga hace en esta gente Vale, de estos tengo que pillar juncos De momento Ni uno Llevamos Una esfera de chi Genial Mira un junco maravilloso Maravilloso Se me ponen detrás Malditos Icono Naga Espérate Los iconos Nagas En las En las Zonas estas Ya hice yo que Me gusta mucho el torpedo este de chi, tío Es un pasote Ven aquí Maravilloso 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 Aquí creo que hay otra Tatuilla Sí Vamos a Aquí creo que habrá otra Supongo No Aquí no hay estatuilla No Tío, no te Deja de ponerte detrás mío Una esfera de chi Para mí Mira, aquí está el Horado rajacieno Ostras, esta es Larga de narices Eh Bueno Que recuerdos, tío Esta es de las Primeras tochas Que te toca hacer Capaz de ajustar Talentos Ostras, puedo Puedo remodelar Los talentos En serio Qué curioso, tío Qué curioso O sea, al entrar En las Mazmorras Te deja Vale Vamos a cogerlo todo Y aquí ya Supongo que Y aquí ya Así Aquí seguro que Que subimos Mira, se nos ha quedado aquí El talento De la De la ola de chi Por cierto La ola de chi Va rebotando Entre los enemigos Causando daño Y curando Lo cual a lo mejor Tampoco vendría mal Lo que no sé Es por qué Eh Barras de acción Se des Se desbloquean Se desbloquean Las piedras Anuncian problemas Vale, a ver Wow Cuánta gente aquí, ¿no? Cuánta gente Madre Mía La madre de Altanu Como hay tanta gente Mira, voy a acabar Con los que tengo Más cerca, tío Porque Porque no los distingo Uh, este que es Orco guerrero Uh ¿Orco guerrero? ¿Qué talentos tiene? Guerrero es una clase Que por ejemplo Nunca me ha Me ha llamado la atención Tuve hace mucho Un 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 tauren Guerrero Lo llegué a tener hasta el 69 Me acuerdo porque lo tenía en otro server Y como Estuve Cuando empecé a grabar la serie y tal Estuve haciendo un recorrido Por el resto de personajes Que tenía por ahí Y así Acabé borrando los que tenía inútiles Tiene también un cazador de demonios Aquí Tenía Vale Tenía también un druide Tenía un mago No, el mago creo que Lo sigo teniendo Creo No lo sé Bueno, borré tres o cuatro personajes Lo que No No los iba a usar Nunca O sea que Sería completamente una pérdida de tiempo Seguir teniéndolos ahí Por ejemplo El caballero de la muerte Tampoco Me acuerdo cuando salió List King Obviamente Me hice uno Pero no terminó de convencerme Me hacía mucha gracia Lo de ser tanque Por ejemplo Con armas duales Pero Tío No me llevo nada En serio No me llevo nada A lo mejor esta señora No es un boss El bastón Lo único que me puedo llevar aquí Sería la capa Pero no me sirve de nada Esto sí me sirve Esto me sirve Esto bueno Y dedo Y una mano Yo sigo esperando el momento De encontrarme con armas de puño Las armas de puño También vienen bien Para el chamán Mejora Por ejemplo Siempre he tenido la La curiosidad Por hacerme chamán Mejora Pero solo lo pude probar En servidores De dudosa reputación Y al final Nada Uy Que lo ha visto El Al pícaro Casi Guau Ha saltado Espérate Que ahora Viene este a por mí Ya verás tú A ver Necesito los puños de fuya Cuanto antes Eh Ah no Pues han muerto Se han muerto Bastante deprisa Aquí, aquí Ataca aquí Aquí, aquí ¿Qué es esto? ¿Tótem de fuego De cristal? Un cajón bloqueado Que no puedo abrir Vaya hombre Mira Qué trampa Más bonita Las habéis comido Con patatas Eh la trampa Qué bueno Estamos a nivel 30 Hasta el 32 No aprendemos nada Me parece ¿No? Toque de la muerte Ya veremos Cómo funciona esto Eso contraboses Está como un poco OP ¿No? Si es que se puede usar Porque Le quita un 35% De salud Claro Pues se puede usar Cada dos minutos Solo Tío Que no puedo acercarme Ahora Estoy muy ansioso Por subir De nivel O sea Me puede O sea Teniendo En cuenta Que se sube Tan Tan relativamente Rápido Más así Eso no estaré En la Classic Cuando tarde Tres años En subir Un nivel Yo aquí hablo mucho De la Classic Pero a lo mejor Luego Pues nada ¿Sabes? Oh Qué bonitos efectos ¿Veis? Por ejemplo Lo que comentaba En otro vídeo Que a día de hoy Los efectos Por ejemplo Son más bonitos Pero Me resultan Menos espectaculares No sé Bueno No sé A ver Está muy bien Está muy bonito Si no digo que no Mira Me lo llevo todo Es lo que tiene Tener el despoje Automático Uh Aquí hay una especie De grit Interdimensional No sé Con cuál Acaba Primero Vamos a acabar Con este Primero Que tiene Menos vida Ah no Este Este es alguien De los nuestros Toma ya Ah no No Es el Rogue Este Venga va Arraca La han Los han Despertado A todos Tío Acaban de aparecer También por atrás Vamos a Pobre este Calle Ya está Solo quedas tú Joder Quitame ese cristal De encima Tío Que no veo What the fuck Ya está duro el señor Eh No sé qué carajos están haciendo Con los tótems O qué es lo que hacen Tía El pobre Pobre Healer Nada tío No me toca nada Bueno Pues nada Al menos así No hay discusiones No hay discusiones Para el botín Estos son amistosos ¿No? Aunque se les puede pegar Vamos 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 Bien 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 Vamos Este ya está Uno menos Vamos a por este Perfecto Ah Tenemos un pícaro Es verdad También tengo un pícaro Cierto Tengo un pícaro Al Al 70 y algo No lo sé ahora Me lo hice hace muchísimo tiempo También fue de los Primeros que me hice en la horda Así es verdad Yo siempre he dicho Yo soy más de la alianza Pero tengo más personajes En la horda Que en la alianza O sea En la alianza tengo Al cazador Que es con el primero Que me hice de todos Y un mago Un mago por ahí perdido Que no sé si al final Lo voy a rear Y en la horda Tengo este Al paradín Que sería el main Tengo un pícaro Un druida También me hice Cuánta gente Tío Hay aquí Tío Es que me hice de todo En la horda No sé Qué curioso Bien Ha caído ¿No? Sí Habrá algo por aquí No Un druida Tío El tropeo de chiste Está guapo Por eso Vamos Vamos Entra por ellos Tío Estoy muy lejos Para poder atacarle Deja de recomponer cosas Sea lo que sea Que estás recomponiendo Pesado Tío Tampoco me llevo Dinerito Ni nada Cago ¿Esto era así? Ostras ¿Y esto qué ocurre? Salud Equilibrada Pérdicamente Entre aliados Tercanos No sé Qué está ocurriendo Vale ¿Quieren que le hagamos Focus a este señor ¿O qué? Podemos hacerle focus Al señor de la guerra También es inmune Sí Vale Vale Unos ha morido Otros ha morido Otros ha morido Señor de la guerra Colm y acero muerto Uf Son élites Estos Ojo Fíjate que Podrías tunear A uno Todos son élites Ahora que lo pienso No son élites Todos Vamos Uf Un hacha A ver Ostras Me voy a quitar el garrote Entonces El garrote Por el hacha Hostia Cuanta gente De aquí ¿No? Los ha matado A todos En la monstruosidad De esta Lul Toma 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 Me gusta Epa Uno se va para aquí Ostias Lul Que no lo había visto Tío No lo había visto Se hace pequeñico Y se divide en partes Uuuh Que curioso tío Y aquí Esto se puede minar Aquí Nos dice aquí El El tanque Que esperemos Un momento Pero pasamos De todo Como mola tío No te metas Por ahí Cuidado Vamos mientras A bailar Ostias Hijo de Lul Que sustaco Tío Solo tenía que sacar Uno Vale Uy esto es distinto Aquí no había Un Otro camino Por ahí Uf no se Bueno pues nada Que vengan Todos va Morir sus Todos Vamos a por este No si esto Esto me parece Que se mantiene Más o menos Igual No se si Con cataclips Me hicieron Un rediseño Completo También De las Mazmorras Clásicas O que Las noto Distintas Algunas O será que Simplemente Los gráficos Han cambiado Y Lo veo yo Distinto No se Ojo Tu de donde sales Amigo De donde has salido Tu De los efectos De sanación Que más me gustan Mira este del druida Porque me recuerda Al del chamán La ola de sanación Del chamán La básica Que te envuelve así En verde Y buh Salen unas virutitas Para arriba Me encanta tío Y Lo que pasa Es que Luego Lo cambiaron Y el chamán Cura como si Fuese Agua Pero estas Así Primeras Que cura todo verde Como el druida Enflinje daño periódico Pues salte de aquí Vale Ojo Ja Vete por el otro lado Cuidado que ya carga Espérate Voy a Sacarme de aquí Ahí Pasamos por el medio Podemos probar Los relámpagos De Jade Que hace 300.000 veces Que no lo uso Y sigue siendo La misma mierda Que antes Tío Vaya Porquería de ataque A ver Cuidado Ahora Venga Que por lo que Los he podido atravesar Tranquilamente Sin preocuparme Aunque sé Que el Heller Va a estar ahí Y no me va a matar Me llevo Oh Un amuleto De hueso Que supongo Que es mejor Que el que llevo Si Perfecto Y ahora que nos enfrentamos Al gorrino este No Oh No está Ahora solo hay unos Pequeños Cerdos Oh No está el bicho enorme Vaya hombre Pues nada ¿Qué le vamos a hacer? Ya sabía que un jabalí gigante Si se han cambiado cosas Eh Sapo de gruta ¿Alguien se está peleando ya? No, no Vale Digo Alguien se está Entrando ya en combate Toma, toma, toma Toma Hala, silenciado Mira, estoy silenciado Pero puedo seguir usando habilidades Maravilloso En una chorrada de silenciamiento Amigo Uy va Hay aquí un Espíritu de Agamán Este es el jabalí Que estaba ahí Charla Filonavaja Vale Esta no es Ah, claro Es la última No, no es la última Jefa O si lo era ¿Qué pasa? ¿Qué buscáis? Hay alguien por aquí Que Da quest Si, que la acabo de coger Es inmune, ¿no? Si Ojo Salid del veneno Amigos Como yo Oye, que va solo, tío No Mira No, que me caigo Hostia, tío Que me caigo Por el bujero Hostia, que susto, tío El pobre que no puede huir Es el healer Que lo arrastra así Casi Perfecto Corazón de filonavaja Creo que también había Antaño Una misión Que tenías que escoltar A no sé quién Esto que es un anillo Uff Me voy a quitar Anillo de fantasma profundo Anillo de fantasma Oye, tengo Ah, Avalorio Anillo de fantasma profundo Este Vale Te saludo Aquí vamos a entregar esto Ojo Que subimos Si señor Y no sé si Querrán ir por la parte de abajo Esta gente Aquí me hacen esto Vale Quería matar a uno Para subir Venga va Estoy dentro del área Venenosa, tío Si lo sacas del área Quizá mejor Pero bueno El caso Como creo que ya no vamos a seguir mucho más Porque ya la mazmorra ya acaba aquí Pues es un momento fantástico Para dejar el capítulo Por aquí Oye, que me está pegando a mí Así que efectivamente Vamos a salir de la mazmorra Y lo he dicho Vamos a dejar este capítulo por aquí Así que ya sabéis Dadle a like Suscríbete al vídeo Suscríbete si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo De Wall of Warcraft Battle for Azeroth Así que Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo